Recordemos al Fosín que tuvo intentos de golpe de Estado, la Semana Santa del 87. Entonces me parece que en este momento, a 40 años, hay que reivindicar su figura y por supuesto también reivindicar estos 40 años de democracia con sus falencias, con el problema que tenemos hoy en la Argentina, con la desigualdad que tenemos con la pobreza. Pero siempre, siempre, siempre el sistema democrático, la libertad, la posibilidad de elegir, la libertad de expresión, son valores que son insuperables frente a cualquier intento de dictatorial que puede haber, hasta de algunos candidatos que se meten dentro del sistema democrático para expresar ideas dictatoriales. En eso te quería consultar. Digo, vos hablás de reivindicar la figura de Alfonsín y sin embargo, mi ley claramente lo ataca todo el tiempo. ¿Qué análisis haces de eso? Bueno, incluso lo he criticado por las redes, me parece que justamente es eso, atacar a Alfonsín es atacar de alguna manera a los argentinos que lucharon por tener la democracia que hoy tenemos y en definitiva, no reconocer además a un partido de Comunidad Cívica Radical, que es el partido más antiguo de la Argentina y que es gran parte protagonista de la democracia argentina, no solamente en los últimos 40 años, sino de todo este proceso. Por lo tanto, soy muy crítico de eso y creo que además, no solamente lo critica Alfonsín, sino que además le falta respeto, cuando él habló de que tenía un Puchimbal, usaba Puchimbal con su figura, son cosas que son insostenibles y que de alguna manera justifican todas las posiciones de muchos miembros de Juntos por el Cambio de no acompañar la candidatura de Millet en esta segunda vuelta. Frente a eso, ¿cómo evaluás la decisión que tomó Macri, que tomó Patricia Bullrich, inconsulta con la Unión Cívica Radical? Bueno, creo que fue una decisión que ellos la tomaron a título personal. Por supuesto que yo creo que había que ir en el momento post-derrota del domingo tan difícil para todos, un día muy triste para todos los que trabajamos para la candidatura de Patricia Bullrich. Había que tener templanza, tratar de dar una discusión interna para tratar de encontrar una posición en común y si no se lograba después de esa discusión interna, sí, por supuesto, poder expresarla en forma personal. Sobre todo cuando no tenés la responsabilidad de haber sido los representantes en sus candidaturas, tanto de Bullrich como de Petri, de la candidatura de Juntos por el Cambio. ¡Gracias!